que se disfruta acá. Y va a levantar Pachi Carrizo desde la izquierda, 3, 4, 5, 6 hombres, 7 de Peñar en el área, está la orden del árbitro, el centro, Busto que la tocó, quedó ahí nomás, el toque atrás, la tiene Canario, tiró, lo trabaron, pelean todos, la pelota la busca Busto, cayó, penal, 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 marcó el árbitro, penal, marcó el árbitro, no sé de quién, no sé a quién y no sé por qué, no sé nada. Es imposible verlo de acá, eran 15 jugadores rodeando la pelota en la zona del punto penal, uno que cae el árbitro que cobra penal, es imposible decir, ni que estuvo bien ni que estuvo mal, es imposible verlo de acá, solo la tele nos dirá si estuvo bien Tejera o si el partido se puede definir en la hora con un error. Lo cierto es que cobró penal y Peñarol tiene una enorme oportunidad en la última jugada del partido. Y se van a jugar 5 minutos más, Alvarito. Con la falsa promesa de bajar los combustibles pretenden cerrar a Lur y entregar a privados la industria cementera, vota así para anular los 135 artículos de la LUC, ANCAP es tuya, Federación ANCAP, PIT-CNT. Tendría que echar a Musto el árbitro, entre otras cosas, sí. Iba a decir, ¿quién puede estar en el medio de un lío? Musto. Cocoa, Musto. Y después otro, elija el que quiera, pero Musto es uno de los que está allí, fue a buscar la pelota a Bentancur, 46 minutos. 200, sí. Estoy buscando la falta, no la encuentro, porque hay 200 entreveros dentro del área, estoy viendo por todos lados, yo no veo penal. Bueno, no es un dato para pasar por alto. No, y además dos jugadores arriba de Conde adentro del arco también, de Peñarol. Ahora, sí, claro. O sea, el partido está totalmente desvirtuado, está claro. Sí, ¿qué decías, Manu, perdón? Que el problema arranca entre Conde con Musto, y después se desvirtúa todo, se mete el asistente, también el cuarto árbitro. Pero lo que pasa es que el árbitro mínimamente debería amonestar a Conde y a Musto, lo que pasa es que Musto es la roja. Pero lo que no entiendo, los jugadores de Peñarol, una vez que el árbitro... Tienen que patear el penal y tratar de que no se demore más. Desentenderse del tema, todo esto, al único que generalmente puede darle una carga adicional, es el que va a patear. Allá conversa el Canario con la línea, el que tiene la pelota debajo de los brazos es Bentancur, si no estoy equivocado. Sí, es Bentancur. Te iba a decir que, mirando 200 repeticiones, hay un contacto con Da Silveira, pero yo creo que ya va predispuesto a tirarse. Es como un empujoncito, pero digamos, se tiró a ver si cobraba, y creo que el árbitro pescó, ¿no? La mejor cadena en pintura azul para su bruma de secolón en Uruguay, importa y distribuye a todo color pintura. Y ahí pone la pelota Bentancur, se para frente al Coco Conde, que ha sido el héroe. Si algo le falta es atajar el penal a Conde, que ahora se adelanta para conversar algo con el árbitro, fuera del arco. Alguna cosa quita del área, una corta carrera de Rubens Bentancur, va a pitar el árbitro, 0 a 0 el partido. 47 y medio, se mueve Conde, sabe que el peso es sobre Bentancur y no sobre él. El árbitro que va a dar la orden, se para sobre el vertical derecho, Conde como invitándolo a patear a la izquierda. Va a dar la orden el árbitro, el árbitro da vuelta ahora y dice, ¿qué dice? Hasta que no se baje la gente del alambrado, no va a patear. Bien. Allí el árbitro está haciendo seña, Conde le dice a los hinchas de Danubio que bajen del alambrado. Muchachos, por favor, dice la voz del estadio, conversa Carrizo con Bentancur. Están cayendo botellas. Pero están cayendo botellas hacia donde está el Coco Conde, que es el que las está quitando una y otra vez. Vamos a mirar como el Coco Conde va a atajar este penal. Bueno, y la voz del estadio. Ay, la voz del estadio. Completito, completito. Qué clima, relator, eh. No nos falta nada. Y está Bentancur parado al lado de la pelota. El árbitro dice, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos o no? ¿Qué podremos hacer? Vaya, a ver uno. Toma carrera Bentancur. 49, se van a cumplir. Va a pegarle Bentancur, 0 a 0 el partido. Conde frente a él. Ahora un jugador de Danubio va a quitar otra botella que cae adentro del área. Y el árbitro, con una paciencia franciscana, camina dentro del área y observa cómo caen las botellas. ¿Eran pacientes además de Autero los franciscanos? Eran pacientes. Le va a pegar Bentancur en algún momento. Da la orden el árbitro, Bentancur. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Bentancur! Bentancur le pegó fuerte arriba contra la izquierda. Conde fue sobre la derecha. Y a los 49 minutos del segundo tiempo, Peñarol toma la delantera. En una tarde cargada de polémica, Bentancur dice que Peñarol gana 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. En el último suspiro, después de buscarlo mucho rato y de que Conde fuera figura, pero con un penal discutidísimo, Peñarol saca una cabeza de ventaja y está al borde de una victoria importantísima. Y celebra el violinista con el gesto típico de Rubén Bentancur, abrazarse con los suplentes, se enloquecen los hinchas de Peñarol.